La Semana de la Discapacidad. El próximo domingo es el Día Mundial, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Desde diferentes colectivos, después hablaremos, por ejemplo, de la FAN, que prepara su gala de entrega de los FAN de Oro. Y las instituciones también aprovechan esta semana para sacar a reducir todo lo que se hace en pro de la inclusividad, en ayuda a la discapacidad. Y, sobre todo, se aprovecha para que resuene, ¿no? Para que todos nos demos cuenta de lo que se está haciendo y tengamos una excusa, por lo menos, para mirar a esos lugares donde, a lo mejor, durante el resto del año, giramos la cara y nos damos cuenta. Bueno, estoy muy contento porque ha venido a verme Paola Lainez. Paola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alfredo. Yo también estoy muy contenta de estar aquí. Es la primera vez que viene a nuestra casa. A la casa de Alfredo. Es preciosa la casa, por cierto. Bienvenida, bienvenida. Sí, bueno, estamos... Todavía mismo le damos algún toque de pintura y tal, pero de momento, oye, no está mal. Y lo más importante es que es muy acogedora. Sí, sí, sí. Y, además, mira las vistas que tengo aquí detrás, aquí detrás, que dan al edificio este del Toyo y tal. Las vistas de Almería, que son espectaculares. Fantástico. Bueno, Paola, por si alguien no lo sabe, a estas alturas de la película tiene delito, pero por si alguien no lo sabe, es la concejala de familia y cual de participación del Ayuntamiento de Almería. Y un poco la responsable de todo lo que está ocurriendo ya en esta semana de la discapacidad, ¿no? Sí, dentro del área que yo tengo el honor de coordinar, de dirigir, hay una parte importantísima que es la inclusión. Y la alcaldesa ha querido que le dediquemos mucho más tiempo todavía que el que ya se le dedicaba anteriormente, precisamente por lo importante que es. Y, como bien has dicho, en torno al próximo 3 de diciembre, una fecha que para nosotros es muy importante, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Y aprovechando ese espacio extraordinario, con ese potencial que tiene, como es el edificio, el Espacio Alma, hemos organizado unas jornadas que durante toda esta semana van a llenar el Espacio Alma de colectivos, de asociaciones de personas, para, como bien has comentado en la presentación, poner en primera persona y darle mucho protagonismo al mundo de la discapacidad. Pero fíjate, la discapacidad es tan transversal que permite que durante toda la semana salgan de diferentes temas, de deporte, de educación, de redes sociales, de mujer, de todo lo que quieras. Sí, efectivamente. Hemos querido tocar todos los temas que creemos que son interesantes e importantes para las personas que tienen discapacidad. Comenzábamos precisamente el mismo lunes por la tarde, hablando de deporte, deporte inclusivo, porque el deporte es importante, ¿verdad? Claro. Para las personas que tienen discapacidad. Más todavía. Más todavía, porque también son los vínculos que a nivel social se ponen en marcha. Y tuvimos la suerte de contar con el equipo de Huraclan, allí en nuestro Espacio Alma, y poder contar en primera persona con los chavales, con los propios deportistas, cómo el deporte le ha ayudado en su día a día y todos los objetivos que ellos han conseguido y los logros que han conseguido gracias al rugby. Fue, digamos, el arranque, el pistoletazo de salida de toda esta semana tan intensa que estamos teniendo. Y pasado... Ayer fue el día de los más pequeños, ¿no? Sí. De los pequeñejos. Ayer, martes, organizamos una jornada que la llamamos una jornada de puertas abiertas, que tuvo dos partes muy importantes. Por un lado, nos visitaron casi 500 alumnos de distintos centros educativos, de ocho centros en concreto. Estuvieron en el edificio Alma, en el espacio Alma, haciendo un recorrido, un circuito, con la ayuda y la colaboración del Instituto de Enseñanza Secundaria Aladra, que lo bonito de todo esto también es hacer participar a los propios alumnos, efectivamente. Y gracias a los alumnos que están haciendo distintos grados, como es el grado de Educador Social, Animador Sociocultural, ellos organizaron unas actividades prácticas para que los chavales, los chiquillos, los niños y las niñas, pudieran ponerse en la piel de las personas que tienen discapacidad. Estuvo también la asociación ASOAL, durante toda la mañana, haciendo cursos sobre lo que es el lenguaje y la lengua de signos, que las personas que no tenemos relación directa con una persona que tenga discapacidad auditiva, no lo conoce, y todos deberíamos de tener obligación. Estoy completamente de acuerdo contigo. Mínimo. Tendría que ser algo que se enseñara en los colegios. Sí, un mínimo de poder relacionarnos. Igual que el que no sabe inglés sabe unas cuantas palabras sueltas. Mucha burrea. Exactamente. Y por lo menos el saber saludar, el saber tener un mínimo de vocabulario de cortesía para dirigirnos a las personas que son sordas. Y bueno, también estuvimos toda esa mañana con unos cuentacuentos, con el lenguaje de signos, y fueron, te tengo que decir, casi 30 asociaciones las que pudieron exponer en unas mesas que hicimos dentro de todo el Espacio Alma, como es muy grande, se hizo un recorrido donde todas las asociaciones podían explicar a qué se dedican, poder explicar, cada asociación tiene su tema en concreto, su diagnóstico, el trastorno por el que trabajan, y poderlo dar a conocer a todo el alumnado, que fueron casi 500 alumnos los que pasaron por allí. Qué maravilla. Salió la jornada extraordinaria, y hay que decir que es la primera vez que lo hacíamos, y no le podemos poner ni un pero. Se le van a poner el pero, mujer, ya vendrá gente que lo ponga, pero nosotros no le vamos a ninguno. Hombre, encima de que se hacen estas cosas. Claro, pero tú siempre quieres mejorar. Y decimos, bueno, ¿qué podemos mejorar para el año que viene? ¿Qué podemos hacer mejor? Y por más que analizábamos y evaluábamos la jornada, decimos, si es que no podemos, es que ha salido muy bien realmente. Bueno, hoy, por eso que decía yo antes, que es muy transversal el tema de la discapacidad, hoy se ha hablado de empleo y mañana de diversidad. Sí, efectivamente, se ha hablado de empleo esta mañana, que he tenido la suerte de contar tanto con el delegado de Empleo y Trabajo Autónomo, de Amos García, y también hemos contado con la apertura de la jornada por parte de Francisco Bellido, delegado de Inclusión, Familia, Igualdad, y hemos hablado de empleo, que es tan importante. Y gracias a la colaboración también de distintas entidades que han estado allí, han podido contar cómo ayudan a la inserción laboral de las personas con discapacidad, y también hemos podido tener testimonios de personas que han encontrado trabajo gracias a las asociaciones y qué obstáculos también se han encontrado, qué dificultades, cómo lo han podido solventar. Y bueno, pues al final son unas experiencias de aprendizaje, ¿no? Hemos podido compartir un desayuno también todos juntos y también ha sido una jornada muy enriquecedora que ha contado con toda la mañana. Y esta tarde hablábamos también de discapacidad en las personas del colectivo LGTBI, porque hay también una dificultad y también podríamos hablar incluso de alguna discriminación. Hemos contado con la colaboración de la Asociación Almería con Orgullo, y bueno, pues que hay que tocar todos los temas que están presentes en la sociedad. Claro. Lo comentaba muchas veces aquí en el programa, la discapacidad es un hándicap para muchas personas, y además eres mujer, tienes una diversidad sexual, eres mayor, en fin, todo se va complicando mucho más. Efectivamente, y por eso hemos querido con sensibilidad poder tocar todos los aspectos que al final toda la sociedad se pueda sentir representada en ellos. Y mañana educación, y además con un evento en el que queremos estar mañana presentes nosotros. Sí, mañana vamos a hablar de educación que es tan importante que vamos a contar también con la colaboración de varios técnicos de empleo, de educación, perdón, y lo que vamos a hablar son los retos que se encuentran en educación cuando actualmente hay que abordar la educación para personas con necesidades especiales. Cada vez los diagnósticos son más precoces, cada vez la educación tiene que ser más precisa según cada caso, cada patología, con más sensibilidad, y bueno, vamos a abordar ese tema que también nos afecta y nos preocupa. Y por la tarde, como bien has dicho... Claro, un encuentro en el que se va a hablar de redes sociales, de internet, ¿no? Sí, mañana nos van a visitar dos influencers magníficos, con muchísima repercusión en las redes sociales almerienses, a los que quiero agradecer también su colaboración, que me encantará que paséis mañana por allí, y que lo podáis contar en directo. Así es que os espero mañana en vuestra otra casa, que es el Espacio Alma. Ahí estaremos. Y bueno, vamos a contar con la colaboración de Brian Albacete, Brian Eitor, 2022, y vamos a contar también con la colaboración de, lo voy a leer, Alison YouTuber Lang. Sí. Vale, que también es una chica joven, muy sensible también con las personas con discapacidad, y que lo que queremos es poder explicar, a veces las redes sociales se ve como algo muy superficial, y hay personas que tienen mucha influencia, pero que están muy sensibilizadas con algunos temas. Y pueden ser una herramienta tremenda, ¿no? Claro, y que ayudan a los demás, como es el caso de las dos personas con las que vamos a contar mañana, y también va a ser una jornada muy interesante. ¿El viernes continúan las jornadas en el Espacio Alma? Sí, el viernes vamos a contar nuevamente con la asociación ASOAL, con la asociación que trabaja con las personas con discapacidad auditiva, y la jornada la vamos a dividir en dos. Por la mañana vamos a hablar del decreto 119-2023, de normativa, de derechos, de todos los cambios y mejoras que tienen, y por la tarde, en horario de tarde, lo que se van a hacer, también vamos a tener lenguaje inclusivo, vamos a hablar de la lengua de signos, y con todo eso les vamos a poner ese broche de oro a toda esa semana intensa de actividad con nuestra gala. La gala del domingo, ¿no? La gala del domingo. Sí que todos los años, en torno al día 3, hemos hecho la gala por el Día de las Personas con Discapacidad. Este año no hemos salido. Y bueno, va a ser una gala también que hemos trabajado mucho, donde nos estatimamos en esfuerzo para que sea una gala que represente las grandes capacidades que tienen las personas que puedan tener alguna discapacidad. Va a haber artistas que nos van a dar lo mejor, son las propias asociaciones las que participan en la gala, las que nos dicen, pues yo voy a llevar a un chico que toca el piano, pues yo voy a hacer una exhibición de judo, son varias asociaciones las que participan. Hay que decir que también vamos a contar con la colaboración y la participación de Brian Albacete, de Brian Naitor, que vamos a ver el tráiler de su documental, de su vida, que yo lo he visto dos veces. Fui al cine y el sábado pasado lo pusieron también en el marco de Fical, en el Teatro Apolo, que también lo pude ver. Las dos veces me he emocionado porque es un documental muy sensible, donde habla de su vida y la verdad que es muy bonito. Y vamos a contar con él, con su colaboración, va a haber un diálogo también con él. Nos va a cantar la canción también, que es la canción de su documental. Y bueno, va a ser una gala de mucho nivel, donde también hay que decir que vamos a ver una pieza de la escena, de la obra escénica. TARA, que sale de ese proyecto, Factoria con Alma, que ha nacido del Espacio Alma, donde la Fundación Musiforol ha producido para el Ayuntamiento de Almería, que también somos nosotros colaboradores e impulsores de ese proyecto. Y ahí vamos a ver una pequeña pieza, para un sabor de boca, para animaros a todos los almerienses a que vayáis el próximo 13 de enero, que compréis las entradas, porque esto es un proyecto profesional. Y lo que es profesional, tiene su valor. Por supuesto. Entonces os animamos a que podáis comprar las entradas que ya están a la venta, que el día 3 de diciembre también van a estar allí vendiéndose, de ese producto escénico que va a tener un nivel muy alto. Y que bueno, vamos a lanzar una pincelada para poner la miel en los labios y que el próximo 13 de enero lo podamos disfrutar en el Maestro Padilla. Pues toda una semana repleta de actividades, que van a tener su prolongación, evidentemente, en el trabajo, en el día a día, por supuesto, del área que coordina, y el día a día del espacio. Alma, qué buena idea fue la de crear este edificio, este espacio. Este proyecto, proyecto de Almería. Sí. Un proyecto de Almería que es referente ya, fuera de nuestra ciudad, que las personas que vienen de fuera se quedan maravilladas, porque el edificio es espectacular, la luz que tiene, el diseño, y bueno, puedo decirte que en este año de comienzo, que se inauguró en septiembre de 2022, se han hecho ya más de 360 actividades, pues en un año prácticamente, es un dato muy importante, han pasado por él más de 12.000 personas, están más de 53 asociaciones también allí representadas, que han participado, que han hecho allí charlas, jornadas, y en el poco tiempo que lleva el edificio, un edificio que está creciendo mucho, porque da la oportunidad de crear. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, que la persona que vive en un apartamento pequeñito, pues tú no puedes invitar a 20 personas a tu casa, o no puedes crear, porque no tienes posibilidad, pero si tú vives en un chalé con jardín, con espacio... La cosa cambia. La cosa cambia. Y eso es el espacio alma. El espacio alma te da la posibilidad de poder crear, de poder desarrollar muchísimos proyectos y actividades que si no estuviera no serían posibles. El espacio alma quizás es el espacio con más corazón de la ciudad. Pues, Paola, muchísimas gracias por haber venido. Encantada, Alfredo, que la casa tan bonita. Es tuya también y es vuestra. Gracias, gracias. Aquí tenéis un huequecito para vosotros. Tú me llamas y aquí estoy. Igual te digo, mañana seguramente nos veremos. Encantada.